¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! ¡No vemos! ¡Escucha! ¡Vamos! Y agradecerle a sus ojos que la vieron llorar una vez Y a lluvres Quizás se lo olvidó Esas brazas en la noche, la frita, la fría y el invierno Por prestar la atención a la ropa y a la cara y el cuerpo Quizás se lo olvidó ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Ahora, mira! ¡Ay, mi Dios! Quizás se viene a la cara, la frita, la fe te lo pide Que la mala viste en la izquierda, la fe no lo hice Escapar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que le dé razón Yo no me niego a sus besos que son traicioneros por tanto dolor Si soy sentimental Cuando te acuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar ¡Mamita! ¡Que yo te bendiga! Y que sigas pa'lante Y que sigas tu vida Que yo te bendiga Tú no cambias por nadie Tú no cambias por nadie Tú no cambias por nadie Oye, mira Y si no quieres vener Tú no cambias por nadie Tú no cambias por nadie Tú no cambias por nadie Mira, si te gustas Te brindas Te lo repito una vez más ¡Ale, mi Dios! Hiciste bien de perder la batalla que nunca lo quise Escapar con habilidad nunca ha sido posible Escapar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que le dé razón Yo no me niego a sus besos que son traicioneros, matan de dolor Si soy sentimental Cuando te acuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar ¡Arriba! ¡Mira! ¡Mira! Quisiste lo que hiciste, cuando quisiste, con quien quisiste y quiere volver Pero ya no es posible rompiste mi corazón sin compasión Júgate con mi sentimiento y mi amor Date una vuelta que llegó mi momento No quiero verte, ya sé que estás sufriendo Mami, boom, bye, bye Te voy en la despedida que es que Dios te lo dio ¿Cómo te dice? Ay, Dios Si se ve en la batalla que Dios te merece lo pide Escapar con habilidad nunca ha sido posible Tú no me niego al amor, no me niego a nada que le dé razón Yo no me niego a sus besos que son traicioneros, matan de dolor Si soy sentimental Cuando te acuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Y ahora, escúchalo en tus ¡Mira! ¡Vamos! ¡Salud! ¡Grito, grito, grito! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí está!